Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Carlos. Alfredo, encantado. Muchas gracias. Viene por el puesto de analista, ¿verdad? Así es. ¿Me deja su currículum? Por supuesto. La foto... muy bien, ¿eh? Gracias. Sale realmente atractivo. Muchas gracias. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. He visto muy pocas fotos de carnet donde alguien salga tan guapo. Es de estudio. No, no, no. De fotomatón. Pues es increíble, de verdad. La luz, el contraste... Bueno, y usted. Usted está muy guapo. El pelo muy bien cortado. El afeitado perfecto. El cutis impoluto. Bueno, me gusta cuidarme. Ya, muy guapo. Alfredo, perdona. Ha llegado el cliente. Que esperen. Ven un momento. Ven a ver esto. Mira qué guapo sale este señor en la foto. Sí. Guapísimo, de verdad. Sujeta. Gracias. Jaime, estás en la oficina. Ven a mi despacho. Ven a ver este público. Coño, qué foto, ¿no? ¿A qué sale guapo? Sale usted... bueno, guapo no. Sale estupendo, vamos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me permite que le haga un comentario sin ánimo de ofenderle ni incomodarle? Claro, claro. Lo que usted quiera. Mire, yo no soy homosexual, ¿vale? Pero la palabra que usaría para definirle a usted en esta foto sería follable. Está usted follabilísimo, vamos. Muchísimas gracias, eh. De corazón, se lo digo. Se lo habrá puesto de perfil en Facebook, supongo. Sí, 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 claro. Y, por curiosidad, ¿cuántos likes ha conseguido? 137. ¡137 likes! ¡137 me gusta! ¡Qué maravilla! Ayer. ¡En un día! ¡137 likes en un día! Es que es increíble. Sí, bueno, de hecho es que hay gente que no conozco de nada que me está enviando solicitudes de amistad. Lógico, es increíble. Es una pasada, vamos. Pues creo que no voy a atrever a aventurarme, pero este señor y yo no vamos a darnos unos días para pensar su contratación. Esta os he contratado, vamos, sin ninguna duda. Di al resto que pa' casa. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga mañana a la hora que usted considere, vamos. Gracias. Nada. Un placer. Qué guapo, es una maravilla esto, eh. Es que fíjate, el mentón. Fíjate que... De fotomatón. Y es como un fotomatón esa foto, es increíble. ¡Ey, chico guapo! ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, adaptándome, pero la gente muy maja, la verdad. Cualquier cosa que necesites me llamas, ¿vale? Gracias. Hoy no estás muy guapo, eh. Bueno, yo es que más que guapo soy fotogénico. Ya, ya, ya no, si sé lo que dices, hay gente que sale de puta madre en las fotos, de verdad, sí. ¿Tienes una foto para enseñarme? No sé. En el móvil, a lo mejor. Hombre, sí, supongo que alguna tendré. Joder, qué guapo estás en esta, qué guapo estás en esta. Pero estás de un fotógrafo. No, no, de fotomatón también. De fotomatón también, es que estás muy guapo. Jaime, 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 ven, 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 ven a ver esto. Hombre, el chico guapo. Foto de él. Foto de él. Foto de él, foto de él. ¡Buah! Qué guapo, tío. Es que estás muy guapo. Pero bueno, es que estás muy guapo, tío. Es que estás muy guapo. Es que estás muy guapo. Es que estás muy guapo. ¡Buah! Cómo tienes que follar, ¿no? Ya. Tienes que estar todo el día ahí follándolo. Tienes que estar todo el día, que sí. Bueno, a ver, no me quejo. Cómo mola, no me quejo, tío. Cómo mola ser tan guapo, eh. Es que qué guapo, tío. Qué guay. Qué guay, tío. Enviámela. Enviámela. ¿Me la puedes enviar por WhatsApp? Sí, 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 supongo que sí. ¿Y a mí me la puedes enviar por WhatsApp? Sí, sí, a los dos. Enviámela. Chico guapo. ¡Ey! He ido a tu fotomatón. ¿Y? Estoy súper contento. ¡Mira cómo salgo, tío! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Salgo súper guapo! ¡Qué guapo! No llego ni media hora con la foto y ya he follado un montón. ¡Qué guapo! ¡Ey! Adivínate dónde vengo. ¿De dónde? Del fotomatón del guapo. ¡Oh! Mira, yo estaba allí. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Es muy guapo, joder! ¡Ah! Vais a flipar. Tenéis que verme. A ver... ¡Eres la cosa más bonita que he visto en tiempo, tío! ¡Soy fotogénico, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, me alegro un montón de que vosotros también seáis fotogénicos, ¿sí? Oye, vamos a dejar de trabajar hoy y vámonos a follar. ¡Vámonos a follar! ¡Vámonos a follar! ¡No! ¡A follar ya! ¡Vamos a follar! Yo es que he follado ya tanto hoy... ¡Ya! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Si no se importa, me quedo a acabar unas cosas. Es que si no, no trabajo. ¡Vamos tú y yo! ¡Vamos tú y yo a follar! ¡Vamos a follar, guapo! ¡Nos vemos! ¡Vamos a follar! ¡Vamos a follar! ¡Quién quiere follarse a este! ¡Mira quién soy!